Lucha oscura me pierde, sombras bailan y muero Luz de luna en el suelo, brisas suaves se elevan Siento el pánico, corazones laten Siento el pánico, sombras en mi piel Sus hojas que me llenan, te cose un cuento viejo Los pasos suenan huecos, sin final en este juego Siento el pánico, corazones laten Siento el pánico, sombras en mi piel Susurros que me llenan, ecos de un cuento viejo Mis pasos suenan huecos, sin final en este juego Siento el pánico, corazones laten Siento el pánico, sombras en mi piel La ciudad duerme en olvido Fantasmas cantan despacio Siento el pánico, corazones en mi piel Siento el pánico, corazones en mi piel Hace un rato duerme en olvido Fantasmas cantan despacio Siento el pánico, corazones en mi piel Siento el pánico, corazones en mi piel Siento el pánico, corazones en mi piel Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz